Roger Guevara Mena, analista en política exterior, dijo que el nuevo gobierno de Colombia ha tomado una postura de normalización de relaciones diplomáticas que podrían buscar diálogos con los países de la región. A través de la nueva presidencia, está tratando de normalizar las relaciones con su vecindario, en particular con Estados Unidos y con los países vecinos. Y prueba de ello es que se da el intercambio de embajadores, en el cual Colombia reconoce por su parte el gobierno de Nicaragua y Nicaragua reconoce el gobierno del presidente electo. Con ese intercambio se consagra el mutuo reconocimiento. Que podría ser una manera de apaciguar un poco las relaciones que estaban un poco tensas, porque el presidente anterior era de signo diferente. Y esto podría ser que habrá un espacio de diálogo sobre normalización de relaciones. En el caso de los conflictos diplomáticos con Nicaragua por la resolución de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, este nuevo gobierno deberá revisar su posición de negativa. Pero esta normalización de relaciones pasa por entender que hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia y que Colombia no lo ha entendido con claridad o no quiere entenderlo en el pasado gobierno. Y que también pasa porque se mantenga una posición de mutuo diálogo donde se discutan aspectos que le importan a ambos. Es evidente que Colombia tendrá que revisar su posición de negativa a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que se ha mantenido durante mucho tiempo. No es fácil, puesto que hay una marcada oposición en los distintos sectores a que se reconozca la decisión de la sentencia. Pero sin embargo se hace necesario porque Colombia mantiene una relación con casi todos los países del planeta y esto le enrarece el ambiente, sobre todo le hace perder imagen internacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.